Snake, soy McDonnell Miller. Hace mucho que no le veía. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación, y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Kazuhira Miller apareció en los títulos Metal Gear Solid 2 Solid Snake, Metal Gear Solid, Peace Walker, Metal Gear Solid V Ground Zeroes y The Phantom Pain. También era conocido como Kaz, McDonnell Benedict Miller y Master Miller. Era el subcomandante de Militares Sin Fronteras y posteriormente Diamond Dogs y entrenador de supervivencia de la unidad especial Foxhound. Era un personaje muy culto y con una gran cantidad de conocimientos científicos. Miller era el hijo de un oficial estadounidense del cuartel general y de una mujer japonesa, nacida en Yokosuke en la prefectura de Kanagawa, Japón. Su madre lo había puesto el nombre de Kaz, que significa paz en japonés. Kazuhira Miller fue concebido como resultado de que su madre trabajaba como prostituta, aunque su padre la trataba como una esposa. Los primeros años de vida fueron muy duros para Kazuhira, ya que no conoció a su padre, el cual tuvo que volver a Estados Unidos antes de que él naciera. Y tampoco pudo obtener la ciudadanía japonesa, ya que su padre era un completo desconocido. Además sufría burlas de todo tipo por parte de los niños japoneses por su aspecto occidental, ya que habían sido los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Kaz tenía solo 10 años, su madre enfermó y lo dejó a cargo de la tienda familiar que habían montado con el dinero que su padre les había dejado antes de irse a los Estados Unidos. En ella vendían cigarrillos a las tropas de ocupación. En una ocasión encontró una foto de su padre y comenzó a enseñárselo a todos los soldados que entraban en la tienda, hasta que dio con el nombre del coronel Miller y una posible ubicación. Kazuhira aprovechó la oportunidad para enviar una carta a su padre, el cual alegaba el deseo de conocerle. No tardó en recibir una respuesta positiva por parte de su padre. Kaz se fue a Estados Unidos dejando atrás a su madre. Al llegar al país se enteró de la existencia de un hermanastro, pero había muerto recientemente en la Guerra del Vietnam, provocando así que su padre entrase en una profunda depresión. Después de la educación recibida durante su estancia en Estados Unidos, obteniendo incluso un título universitario, Kaz regresaría a Japón reuniéndose de nuevo con su madre. Para su sorpresa, su madre no estaba enfadada con él por haberse ido a Estados Unidos sin previo aviso. Esto se debía a que la mente de su madre se había visto afectada por una enfermedad que contrajo durante sus días como prostituta. Tras esto, Kazuhira se alistó en la Fuerza de Autodefensa de Japón con dos objetivos. El primero era pagar la factura del hospital de su madre y el segundo conocer el campo de batalla. Por desgracia para Kaz, la vida en la Fuerza de Autodefensa de Japón no fue tan glamurosa como él se esperaba, ya que sus habilidades como policía eran inigualables, pero temerarias. Con lo cual sus superiores no lo recompensaban por ello y por consecuente tampoco ascendía de rango como él quería. Esto hizo que Kaz anhelara un campo de batalla más activo. Al tiempo, Kaz regresó a Estados Unidos solo para enterarse de que su padre se vea suicidado. Y tras la muerte de su madre, Kazuhira comenzó a vagar por el mundo como un mercenario y un reconocido mujeriego que amaba la libertad de los años 70. Durante el incidente de Big Walker se encargó de la gestión de Military Design Frontiers y apoyaba a Big Boss durante las misiones en Colombia. Luego en el incidente de Ground Zeroes, Kaz es el único contacto que tiene Big Boss. Además era el encargado de preparar la Mother Base para la inspección nuclear, la cual era una trampa de la unidad XOF para destruir la base de Big Boss. Estos hechos llevarían a Kazuhira y a Big Boss a un hospital durante los eventos de The Phantom Pain, el cual cambiaría el cuerpo de Big Boss por un Venom Snake, el cual era un soldado suplantando la identidad de Big Boss para despistar a sus enemigos, los cuales eran la unidad de XOF y Cypher, posteriormente conocido como The Patriots. Más tarde, Ocelos le revela todo esto a Kaz, el cual termina por enfadarse y rebelarse contra Big Boss por considerarlo una traición y por ocultarle la información. Kaz tenía un plan para frustrar los planes de Big Boss y eran entrenar a uno de los clones de Big Boss, el cual se trataba de Solid Snake. Luego, durante el año 1999, durante los acontecimientos de la isla de Zanzibar, Kaz fue contratado por el coronel Roy Campbell para que sirviera como consejero de supervivencia para la unidad de Foxhound. Kazuhira asistió a Solid Snake por radio proporcionando útiles consejos y técnicas de supervivencia. En el año 2005 y tras los acontecimientos de la isla de Zanzibar, Kazuhira Miller se había trasladado a Alaska para vivir en soledad, pero con quien hablamos durante toda la partida en Metal Gear Solid 1, en Shadow Moses, no es Kaz, sino... Snake, ese no es Master Miller. Campbell, llega muy tarde. El cadáver de Master Miller lo han descubierto en su casa. Llevaba muerto al menos tres días. No lo sabía porque cortaron mi enlace códec con Master, pero Meiling dijo que su señal de transmisión provenía de dentro de la base. ¿Quién es? Snake ha estado hablando conmigo, querido hermano. Liquid, nos ha sido realmente útil. Ahora puedes morir. La figura fue fabricada por PlayerSky llegando a tener originalmente un precio aproximado de unos 60 dólares. Además, la figura cuenta con más de 20 puntos de articulación, un arma M16, una pistola M9 y una cabeza desmontable con pasamontañas. La figura mide unos 22 centímetros de altura, como el resto de la colección de PlayerSky. El uniforme de la figura es una réplica de los eventos de Beast Walker. Y esa ha sido toda la historia de este personaje. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.